bienvenidos al canal hermosos unilovers el día de hoy vamos a empezar temprano este vlog ya tenía rato que no me levantaba tan temprano y menos que andaba yo corre y corre son las 7 y 7 de la mañana y quedé de llegar a casa de sistemitas a las 7 porque tenemos que salir lo voy a acompañar a su consulta en el hospital de la luz entonces ahorita les voy a grabar blog y es que es un hospital altamente recomendable para las personas que tienen algún problema de la vista y aparte es una fundación entonces no es tan caro está aquí en la ciudad de méxico y este ahorita les voy a estar platicando más déjenme apuro porque tengo que llegar rápido vale por lo regular cuando vamos al centro tomamos su ver pero el día de hoy queríamos mostrarles un poco la ruta nosotros venimos del poniente de la ciudad entonces tenemos que tomar un camión hacia tacubaya y de ahí tomar la línea café esta línea café la tomamos hasta chavacano y después tenemos que transborder llevese su tarjeta señor gracias oye a ¡Suscríbete al canal! 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 miren estas tiendas son como el paraíso para las abuelitas y las tías que tejen incluso en muchas de estas tiendas te dan algunas clases de tejido y nada más tienes que comprar tu material igual también en estas dan algunos cursos de globoflexia de todo eso de decoración y lo único que tienes que hacer es comprar tus kits aquí en calle de regina empieza todo lo de papelería entonces si quieren comprar barato pueden entrar a estas papelerías grandes o ahorita les voy a enseñar el mercadito de mesones ya llegamos aquí a la calle de mesones ahorita nos vamos a ir para allá bueno estamos sobre correo mayor y llegamos a mesones aquí en mesones nos vamos a ir hacia la izquierda y ahí está el mercadito donde venden un montón de chunches vámonos para allá bueno chicos y ya por fin llegamos yo donde quería venir es aquí en chucherías beto que es donde encontré de hecho un blog les voy a dejar la referencia aquí abajo de hace 11 meses y me pareció muy bueno el precio como para abrir un negocio me encantaron las cosas que tienen entonces ahorita me van a dar la chance de grabarles un poquito y para decirles más o menos cómo está la onda de los precios y este de qué se trata esto por si quieren abrir un negocito o por si quieren venir a comprar cosas muy muy padres de papelería es fácil perderse entonces llegan aquí este es el mercado mesones llegan aquí donde dice big tiene aquí su manta de color amarillo grandota y de aquí donde está la salida luego luego enfrentito empieza el local entonces de aquí vamos a ver con las chicas si nos pueden apoyar un poquito vale miren de entrada vean el surtido está padrísimo yo me voy a llevar obvio varias cosillas de aquí y ya se las voy a enseñar con un haul más adelante pero ahorita yo lo que quiero es que vean o sea todo lo que te venden en la calle que te venden en las papelerías chiquitas todo lo puedes encontrar aquí a ver dime como que es lo que más vende saque mira lo que más vendo lo que llegó de novedad ha sido así con diseños como estas minis que son económicas por piezas te saldrían en 10 pesos lo que cambia son el número de diseños que tiene el modelo en este caso son 6 te quedan 60 pesos en este caso igual son el número de modelos lo que cambia de esas son 3 te quedan 30 pesos todo queda en 10 pesos de esas piezas así de diseños como tipo bolígrafo que tienen tipo base y este te quedan en 39 pesos 3 piezas y lo que ahorita se está vendiendo mucho niño ha sido este tipo de diseño en astronauta ahorita están de moda no los astronautas exactamente de hecho esto lo tengo el mini en pluma normal que es la multicolor de hecho esta la tengo en 60 pesos 4 piezas te saldrían 15 pesos está súper bien 15 pesos cada pieza y de esta te saldría de igual en 10 pesos como te comenté al inicio todas se valen 10 pesos pero es lo que cambia de diseño tengo otro de astronauta como esta como tipo silicona este lo tengo en 20 pesos está así y está así en totalmente blanco ya es cuestión de gustos y así de gel que tienes de gel podría ser de esto que es la del cobit la del cobit ajá esta de rosa ajá esta también es de gel y la de la de jirafa también es de gel esta esta que normalmente la vendemos por serie esta la tenemos la serie de 3 en 48 pesos es una por color y es bastante resistente el material lo que tienes arriba de plumones de plumones tengo así traen que es la marca que más manejamos traen en este caso tenemos de 12 piezas y de 8 piezas estos son colores pasteles tenemos de 25 es punta bala esta no? es punta bala ajá también tenemos lo que es el marcatexo que cada plumón te hace algún diseño en este caso pues es una línea y también tenemos este tipo de rotulador el cual pues se ha vendido mucho en este caso son de 24 piezas y te vale 60 pesos tenemos uno más pequeño que es ese ese lo tengo en 30 pesos que te viene en 12 piezas también tengo otro modelo ajá que en este caso pues es de mucho mejor calidad pero si vas comenzando pues es ideal ese en este caso pero aparte es la punta esta es súper delgada es súper delgada y este es punta pincel este se puede fragmentar conforme el uso se fragmenta la punta y no le pasa nada y del otro lado tiene este tipo de punta que precio tiene este? este lo tengo en 65 pesos con cuantos colores? este te viene con 12 colores ah ok, ese está súper bien serían 24 puntas en total tengo también el plumón con nada más es este ajá este tiene nada más frutales este vale 6 pesos ¿tienes el que pinta en vidrio? sí ese este ah, es ese de arriba ese sí este lo tengo en 22 pesos ok de pinta en 65 pesos esos marcatextos también están súper bonitos ajá, es como el estabilo estabilo ajá sí es que bueno obviamente pues es que ustedes manejan mucho que por ejemplo este lo veo y me refiere totalmente al tombo ajá pero obviamente en un precio mucho menor bueno exactamente y no tiene por qué ser de mala calidad la verdad es que yo he probado bastantes cosas y son de muy buena calidad también manejamos estos están manejando mucho las plumas de hecho por la hoja negra ese tipo de hoja negra luego absorbe mucho el color ajá entonces este tipo de plumas es ideal esta pluma de gatitos es muy ideal ya que no se no se llegaba pero la hoja y este color de magia este te vale padrísimo cuatro tres piezas ay, esto está bien bonito ajá y esta la tengo en 15 pesos esta la tengo de oferta ¿qué color es? esta es tinta negra es punto fino ajá de esta en la parte de abajo tiene su goma la cual con el forma de lo vas escribiendo vas quitando vas quitando la marca de la pluma también tengo así de marca tendría esta de pet pelmey en este caso tengo en tinta azul ¿es borrable? ah, es borrable y tengo en tinta negra muy bien esta la tengo en 18 y esta la tengo en 15 esta de cactus la tengo en 18 pesos igual el cactus sería la goma esta es tinta azul ah, qué padre y tiene misma función tengo como este tipo de plumas las cuales son metálicas y las damos a buen precio cada una te saldría en 10 pesos lo único que aquí importa es el número de diseños que tiene el modelo en este caso son cuatro tipos de diseños pues los cuatro serían 40 pesos ¿y el precio tú me lo respetas desde una pieza? desde tres piezas en adelante desde tres piezas desde tres piezas en adelante ya te puedes llevar cualquier cosa a precio de mayoreo ah, ok exactamente y no necesariamente es de una sola precio una sola cosa muy bien algunas cosas son en serio en cambio como como esta de COVID que se ha hecho muy famosa por lo mismo ¿por COVID? por la pandemia ajá en este caso son tres tipos de plumas y lo que nosotros hacemos es vender las los tres tipos de todos los que tenemos ah, ok y por la serie de tres la tengo en 39 pesos ajá lo mismo pasa con con este tipo de plumas con este tipo de plumas de conejo con lo de astronauta lo mismo pasa está nosotros manejamos desde caricaturas desde grupos musicales ajá en este caso de de BTS y también manejamos de anime 15 pesos ¿verdad? ¿cuántas trae? trae 5 iguales ah, ok y es como planilla ¿no? sí, son planillas también tenemos la base de los teléfonos ajá en este caso las tenemos ya de perfecto las tenemos de a 12 pesos tenemos lo que son las plantillas de stickers metálicos ajá de 15 pesos en cambio este sí, solo una planilla ajá, ok también tenemos los postis de BTS este tipo de productos casi siempre es lo más que se vende de BTS entonces este son dos tipos de postis el separador y en cuadritos este te vale 15 pesos y lo trae ahí en el librito ¿no? 15 pesos tengo la goma la cual son es muy similar a la de puntillas ajá esa te vale 10 pesos ahorita solamente tenemos de niña ¿este qué es? es como si fuera con todo el cinta solo que ese es de cuadro en este caso pues son nubes granos de café nubes ¿qué cuestan estos? estos te valen 32 pesos también tengo este tipo de este tipo de postis ajá el cual es así ay, está muy padre ¿ese en cuánto sale? este lo tengo 16 pesos está bien padre ese y hay de aguacatito también 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 tengo las guillotinas tengo para dos tipos de hojas esa sí me la llevo porque me la llevo esa la tengo para tipo de tamaño carta y también para tamaño oficio que sea la grande las dos los dos tamaños la grande solo carta la pequeña a ver las guillotinas son las que no llegan esta es la de un solo tamaño que es la de la de tamaño carta esta si me la tengo que llevar a fuercitas porque ya me cansé de recortar se los prometo y recorto chueco esta sería la de tamaño oficio y también que funciona en tamaño en carta a ver agármela por abajo las diferencias son de 10 pesos 75 pesos esta la granjada ajá y 65 la azul y aparte las tienes en colorcitos ¿verdad? sí sí más grandes que se ven estos ajá estos se venden por padres los cuales son de 36 pesos el par ajá de gatos de 18 esta la de unicornio pues son de dos modelos que es este y es este es este son dos modelos pues los dos te quedan en 36 pesos ¿qué es? ¿este qué es? este es como el todo el cinto te quedan en 25 pesos ¿y los de arriba con tijeras? el cinto vale 20 pesos ¿las tijeras son normales? sí son normales lo que pasa es que es como tipo escolar llegan hasta una cierta etapa hasta jiner o hasta primaria tijera o sea no es para cortar muchas cosas no también tengo lo que las básicas que serían así como este tipo de modelos ajá o este estos te valen regularmente 10 pesos también tengo estas de a 10 de a 10 de emojis ay que bonita también tengo este tipo de plumón el cual es de doble punta y es doble color en 40 pesos tengo tengo estos modelos de océano en 36 pesos 2 piezas tengo cinta doblecada de 15 pesos ay eso está súper bien porque es de la gordita si aquí vengan a comprarla porque si está muy barata igual tengo lo que son botecitos ajá de 12 piezas de plumones en ese caso el plumón es de doble punta este tipo de washi tape lo pueden utilizar para adornar el tipo de hoja o así exposiciones se adhibe muy bien a este tipo de papel ay que son muy bonitos tengo así con ese diseño o un solo tubo como es este caso en este caso es uno solo ah que precio tiene ese lo tengo en 27 y tanto el azul como este es de diseño los tengo en 30 pesos tengo uno más económico como estos de 15 pesos salud gracias de 15 pesos estos son los de astronauta y este de a 12 pesos es mucho más pequeño mucho más pequeño es en la misma función ok no tienes de color liso lisos no ahorita se me acabó ok es peces agarra los de con paul y papi que aquí ya se me acabaron y es como este lisos tienes la moza de colores de pericina lisos este es de un solo color el que te iba a enseñar es de colores opacos y igual es lisos lisos ah muy bien y tienes de las de esas cintitas delgaditas que son chiquitas ah mira como esta esta que precio tiene esta la tengo en 29 esta chiquita pero también es guashi verdad si si se yo como guas otra chiquita si es chiquita así es chiquita ese en cuanto sale ese lo tengo en 21 pesos están así de sombrero de sombrero ay si están bien bonitos también tengo otro tipo de poste ya sea así este te vale luisos ay esta super bien es escandaloso mira si quieres ya nada más dame un tour por el local para que se ubiquen los chicos aunque no me des precio para que vengan ellos a preguntar acá y que vengan a ver que es lo que quieren va si pues aquí vas a identificar porque esta la señora de hecho ella su mamá ajá y ella pues aquí ah y es la patrona si ah muy bien otro local y sería el de Beto como se llama la señora doña Mari doña Mari si también le pueden preguntar así a doña Mari por su hijo o donde está su local y aquí estamos ah ok perfecto entonces ya aquí chicos identifican muy bien y si no como te llamas tú Daniel 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 los atiende muy bien gracias ok ahora nos dirigimos hacia la aplicación y ahorita que llegamos les digo que calle son ok no sé de pera de pera está bien así está raro no sé el mío es de limón con chamoy chicos estuvo súper genial la atención ahí con chacharitas Beto la verdad me encantó la atención les agradezco muchísimo chicos no pierdan la oportunidad de ir es uno de los locales más baratos que pueden encontrar aquí en la ciudad de México en cuanto a papelería en cuanto a muchísimas cosas me llevo ahorita plumas washi tapes este plumones muchas muchas cosas que les voy a enseñar obviamente en un haul más adelante así es que estos son dos videos no se los pierdan y este ahorita nos dirigimos hacia la pica shop porque vamos a vamos a comprar los jamás chicos también les voy a subir a parte lo de los jamás porque yo sé que muchos tienen la duda de dónde los compro porque la verdad es que también ahí hay buen precio entonces para que ustedes sepan también ahí va en otro videíto ahorita nada no les voy a bloguear bloguear y más bloguear hola chicos estamos llegando estamos en eje Lázaro Cárdenas y 16 de septiembre y estamos llegando a la pica shop y ahí es donde vamos a comprar los jamás ahorita les voy a enseñar en qué puestecito los compro ¿por qué? bienvenido a la pregunta gracias yo tampoco ya me cansé aquí en el primer piso pues podemos encontrar DSG DSG hasta hay espacios para jugar y aparte pues los jamás así puedes encontrar mangas puedes encontrar este todo para tu cosplay series pelucas comida japonesa de todo un poco chicos bueno y les cuento ya no existe el puesto donde yo compraba el localito entonces ahorita compré con otra chica la verdad es que está dos o tres pesos más caros la base para los jamás minis compré uno para los minis son muy chiquitos y no tenía yo esa base la compré y fue lo más caro me salió en ochenta pesos por lo demás aquí les voy a mostrar el material bueno más bien en el haul les voy a mostrar el material les voy a dejar ahí los precios y mientras les dejo aquí todas las redes sociales de esta chica que me vendió el nuevo local que está aquí en la pica shop para que se pongan en contacto si es que necesitan este material porque por aquí cerca pues yo ya no vi otro localito así es que aquí les dejo la información chicos y ya estoy súper cansada obviamente ya hicimos un súper recorrido también compramos unos este dos o tres cablecillos ahí en la plaza de la tecnología eso no se los grabé porque no como que no hay mucho que ver sobre todo en el primer piso no te quieres instalar programas y todo eso entonces yo te recomiendo que si lo que quieres comprar son cables y eso vayas al primer piso y te va a beneficiar muchísimo hay muchos localitos y también hay muchos para fondos y celulares para composturas refacciones etc pero si quieres comprar cables ahí también puedes encontrar y bueno chicos muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido por las plazas del Zócalo donde podemos comprar muchísimas cosas espero que les haya gustado el video pronto van a tener los homes tanto de Chucherías Beto como de aquí de los Pixels que compré y este pues ya ustedes me dejarán ahí sus comentarios si es que quieren que visite otro lugar por aquí cerca o quieren que les recomiende algún otro lugar y bueno si te gustó este video ya sabes que puedes suscribirte y dejar tu valiosísimo un like en la parte de aquí abajo y este tocar la campanita para que YouTube te acerse cuando suba más videos y yo te veo en un próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.